¿Quieres poder procesar desde la luz las catástrofes que nos llegan cada día y aportar un poquito, un poquito de amor? Venga, te lo cuento enseguida. Bueno, hoy me he venido aquí a este parque maravilloso para contarte lo que yo hago desde tiempo atrás cuando me llega una muerte, una violación o alguna noticia de este tipo. Los canalizadores que nos cuentan las energías tan grandes que están habiendo en la Tierra, todo el amor, toda la liberación que se está dando, siempre nos aconsejan que vivamos desde el amor. Que intentemos, no, que vivamos desde el amor aunque parezca que el mundo se caiga. Antes entraba en el bucle de terror y lo reenviaba, creando más terror, etc. Y un día pensé, no, ¿cómo puedo vivir esto desde el amor? Y me acordé del Ho'oponopono. Entonces sentí que lo que tenía que hacer era ser consciente de que en mi subconsciente había algo que estaba creando eso. Había memorias que estaban haciendo que eso viniese a mí y yo lo fuese y yo lo viese. Entonces lo que hice fue imaginarme que todos los implicados estaban delante de mí y les pedí perdón. Les dije que lo sentía. Sentía estar reflejando desde mi subconsciente algo en ellos y que este problema se hubiese dado. Luego les dije que, bueno, sentí que eso liberaba, o visualicé como que eso liberaba todas las energías pesadas que habían hecho que esto sucediera. Y luego les dije que los amaba. No a las personalidades de cada uno, sino al ser de luz que es cada uno. Los amaba porque todos somos parte de una red. Todos formamos parte de lo mismo. Y ahí sentí como que alguna liberación, es como que el amor lo rellenaba todo. Era una pasada. Y finalmente di gracias al universo porque había sido capaz de darme cuenta y habíamos podido transmutar o integrar esto que está en el subconsciente colectivo y muchas veces está en nuestro subconsciente. Me sentí muy bien y desde entonces lo suelo hacer. Yo os lo comparto porque, bueno, es lo que yo experimento, a mí me funciona y pensé que a vosotros también nos podía funcionar. Vale. Bueno, espero que os ayude. Nos vemos pronto.